Good morning world, buenos días mundo, familia de la República Dominicana, desde donde estamos y personas de todo el mundo, perdón que estés en vivo, un fanático de Brasil, ferviente, que sigue a la selección brasileña desde 1998, licenciado Jorge Jiménez María, jugado en ejercicio en la República Dominicana, estamos sufriendo en este primer tiempo del partido de Brasil-Costa Rica por la segunda fecha de ambos conjuntos en la fase de grupo mundial de Rusia 2018, debido a que el equipo brasileiro, el scratch de ouro, el equipo del jogo bonito, la selección do Brasil, bueno, no soy muy bueno hablando portugués, está empatando 0-0.